Bueno, en eso sí, apenas vamos como a plantearle también eso al señor alcalde, como a hacer, bueno, usted que nos propone a nosotros y a ver si a nosotros también nos sirve ese tipo de cosas, ¿sí? Y que las consecuencias se da, asumirlas que es sin vacaciones, listo, sin vacaciones nosotros lo hacemos. Definitivamente esa solución todavía no la hemos planteado, pero mirándolo desde esa perspectiva, tenemos pensado retomar en las vacaciones de octubre. Bueno, sería una, porque es que las vacaciones de junio ya es muy complicado porque es algo que se tiene que hacer, por decirlo así como por obligación.